Tienen como objetivo mantener a Montevideo como uno de los principales centros turísticos del país. Vamos a repasar en una placa algunas de las medidas que se presentaron. Estamos hablando, por ejemplo, de diferir el pago de la contribución y la tasa general. Esto quiere decir que el beneficio va a aplicar a los hoteles cuyas cuentas no presenten deudas y para quienes mantengan el giro del hotel. También convenios para buenos pagadores, o sea, aquellos hoteles que hayan presentado atrasos en los tributos durante el 2020 pero hayan sido buenos pagadores hasta entonces van a poder realizar un convenio pagando el adeudado. También bonificaciones por mantener la masa salarial, o sea, una bonificación para la contribución a pagar en el 2022 va a tener bonificaciones en tanto se haya logrado mantener la masa salarial del hotel a lo largo del 2020 y se constate en diciembre del 2020, entre otras medidas. Vamos a hablar de esto con Fernando Amado, director de turismo de la Intendencia de Montevideo, a quien tenemos del otro lado de la línea. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, Amado, ¿cuál es el diagnóstico que tienen de la situación del sector turístico y hotelero en particular acá en Montevideo y qué es lo que buscan lograr con estas medidas? Bueno, obviamente la situación es una situación, como lo han dicho los privados, con los que venimos trabajando juntos en todas estas medidas, es una situación muy difícil, muy compleja, porque evidentemente todo lo que tiene que ver con la pandemia ha afectado a distintos sectores de actividad del país, pero el sector hotelero en este caso concreto o el turismo en general, evidentemente el cierre de fronteras y la no visita de un millón de extranjeros todos los años por Montevideo hace una diferencia absolutamente abismal que, bueno, en el 2020, obviamente que fue un año en el cual, digamos, todo el país hizo como una especie de aguante a ver qué iba a pasar, cómo se iba a desencadenar el coronavirus en nuestro país, pero que evidentemente ya en este 2021 es muy difícil seguir, digamos, intentando ver qué pasa. Eso hizo que, por ejemplo, que en materia hotelera pasáramos de tener una cantidad cercana a los 130 hoteles y ahora estamos en 80, eso tiene que ver con que hemos perdido una cantidad de plazas, de camas para que se entienda mejor, ¿no? Es decir, de plazas hoteleras, o sea, de camas, de habitaciones, por el cierre de hoteles y también por la realidad que tiene que ver con la reconversión de algunos hoteles en otro rubro, ¿no? Es decir, del momento que vieron que la crisis iba para largo, bueno, hubo algunos emprendimientos hoteleros que optaron por generar una alternativa en su negocio y lo transformaron en otra cosa, ¿no? Entonces, la situación del turismo en Montevideo tiene una gran ventaja comparado con los otros destinos turísticos típicos a los cuales estamos acostumbrados los uruguayos, como obviamente Maldonado, Rocha, etcétera, que es que el turismo en Montevideo es todo el año y que si uno hace un análisis de lo que es el turismo y lo que ha sido el turismo en los últimos 10 años y analiza los números de la cantidad de turistas y la cantidad de ingresos, de divisas por lo que deja el turismo, es exactamente igual, y yo diría casi parece una línea horizontal todo el año, no importa el mes, es decir, nosotros no es que tenemos en Montevideo la temporada de turismo y que nos tenemos que jugar todos los boletos a 3, 4 meses, que es la temporada estival y que tiene que ver con el calor, con la playa, con, digamos, un atractivo concreto. No, no es el caso Montevideo, el caso Montevideo es que si tú agarrás y lo dividís en trimestres, vas a encontrar con que los trimestres casi dan 25% en cantidad de visitantes y en cantidad, digamos, de dinero que dejaron los turistas extranjeros. Digo todo esto porque, desde el punto de vista del turismo extranjero, porque evidentemente la diferencia, el peso, no nos podemos hacer trampa al solitario, es y viene del turismo extranjero, ¿no? Y eso es justamente lo que se perdió, ¿no? Con el cierre de fronteras, con los últimos meses, ¿no? De ahí viene el impacto que usted menciona, Amado. Sí, eso es lo que se perdió, ese es el impacto, es decir, que Montevideo además afecta muchísimo. Montevideo, digamos, tiene como muy claro tres rubros en los cuales es absolutamente fuerte y que permite que sea el principal destino turístico del Uruguay, aunque la gente capaz que le choque, es decir, Montevideo es el principal destino turístico del Uruguay. Uno es el turismo de reuniones, ¿no? De eventos, ¿no? Sí, sí, de reuniones, de eventos, de conferencias, hemos logrado como departamento desde hace ya muchos años posicionarnos a nivel continental y a nivel mundial de manera muy buena y acá hay congresos latinoamericanos de lo que sea, es decir, de todas las ramas, ¿no? De medicina, de distintas cosas y allí es uno de los principales ingresos que se ha desarrollado muchísimo y que ha generado, sin lugar a duda, sin lugar a duda, uno de los grandes ingresos que tiene Montevideo. Otro de los grandes ingresos que tiene Montevideo es el turismo de cruceros, es decir, la temporada de cruceros que comienza en el mes de noviembre y termina fin de marzo, principio de abril, se ha trabajado muy bien en el pasado para que los cruceros vengan a Montevideo, que paren en Montevideo y estén X cantidad de horas o días, depende del caso, lo cual hace que evidentemente ese sea otro de los grandes ingresos. Y después está el turismo, digamos, de paso, ¿no? O sea, es decir, aquel extranjero que quizás va a otro destino, como por ejemplo la temporada estival, que de repente va a Punta del Este o va a Rocha, a La Paloma, es decir, a Colonia, a donde sea, pero que termina quedándose dos, tres, cuatro días en Montevideo también para conocer. Fernando, ¿estas medidas son suficientes para evitar, por ejemplo, el cierre de los hoteles, pensando en que hace casi un año que permanece esta situación y que después cerraron las fronteras y que el turismo externo por ahora es inviable? Mira, sería insuficiente si quedas solo en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque, por suerte, digo, hoy estamos teniendo las buenas noticias, viendo que las vacunas están en territorio nacional, entonces eso hace que tengamos una visión muy optimista acerca del mediano plazo, mismo de este año, que quizás hace dos o tres meses no la teníamos, porque lo que teníamos era incertidumbre, o sea, no sabíamos qué iba a pasar y si hay algo que conspira mucho para la planificación de una actividad como la turística es la incertidumbre, ¿no? Es decir, la falta de certezas para poder brindarle y vender el destino turístico, ¿no? Entonces, evidentemente, esto ha pasado en todo el mundo, o sea, no somos una isla, esto está pasando y ha pasado en todo el mundo. Nosotros sentimos que esta es una primera gran, digamos, pieza en la reconstrucción de esa situación que, bueno, que se vio muy afectada durante este tiempo y sobre todo apunta a dos cosas. Una, a no perder ni una cama más, ¿no? Es decir, a tener ese incentivo, el hotelero que es hotelero y que realmente, es decir, es parte de la infraestructura dura que tenemos para el turismo y que cuesta mucho tiempo generarla. Es decir, una cosa que se destruye, lamentablemente, por un tema económico, en este caso por una pandemia, muy rápidamente, quizás, cuesta mucho después recuperar. Amado, justamente desde ese punto, al principio hablábamos de que hay hoteles que se reconvirtieron, otros que cerraron. ¿Podemos mensurar cuántos son los que se reconvirtieron y de los que cerraron, cuántos cierres son definitivos? Es decir, que la gente fue despedida, habrá cobrado el despido, pero no pudieron seguir con ese trabajo. ¿Y cuántos son cierres momentáneos a la espera que pase la pandemia con gente que está cobrando el seguro de paro? Bien, ahí la propia Aru, la Asociación de Hoteles y Restaurantes, es decir, está actualizando casi que, no te digo diariamente, pero semanalmente, porque esa ha sido una situación que tiene mucho que ver con la realidad de cada entidad particular y tenemos una gran cantidad de hoteles, por ejemplo, tres estrellas, dos estrellas, que han sido, digamos, los que están más sostenidos en términos generales por una economía más pequeña, con menos espalda, ¿no? Entonces, el gran golpe que hubo, lo diría, fue el cierre del Sheraton, ¿no? Es decir, ese sí es un cierre que impactó fuerte. En cantidad estamos hablando más o menos de, como yo le decía, estábamos en el entorno de 120 hoteles. Hoy podemos afirmar que estamos en 70 y algo y la idea es justamente recuperar a partir de este tipo de medidas que logramos tomar. algunos de los que estaban en esa situación también muy entendible de especulación a ver qué hacer con su futuro negocio, ¿no? Es decir, o habían cerrado o si estaban en una mínima expresión y esto significa un alivio fiscal muy importante porque lo dicen ellos mismos, no lo decimos nosotros. O sea, el hecho de no tener que desembolsar ni un solo peso este año, que es el año en donde parecería, ¿no? Que por las vacunas, por la realidad general, etcétera, bueno, va a empezar lentamente a recuperarse por lo menos a partir de, no sé, seamos optimistas y a partir de junio, en el momento que haya una situación más alentadora desde el punto de vista de la apertura de fronteras, quizás no total, pero parcial, entonces ya empieza a haber un movimiento distinto, ya va a permitir que este año seguramente esos emprendimientos, esos hoteles se mantengan. Nosotros estamos convencidos que, y bueno, fue además una medida tomada y trabajada en conjunto con los privados, que es una medida que no solo ayuda a bancar el temporal hasta que empiece a abrirse y venir los extranjeros, que son de alguna manera los que más ocupan, sino que también va a estimular a algunas plazas hoteleras, algunos hoteles, algunos emprendimientos, a reabrir sus puertas y además como hay un incentivo concreto en lo que tiene que ver con el trabajo, con el personal, que quiere decir que lo que nosotros estamos difiriendo para el 2022 va a tener importantes descuentos vinculados directamente a si tú mantenés primero tu masa de trabajadores. O sea, si vos tenés 10 trabajadores ahora y tenés 10 trabajadores cuando nos sentemos en enero, febrero a ver cómo está la situación, ya vas a tener una bonificación importante. Si tenés 15, vas a tener una bonificación doble por mantener y por haber contratado más. Entonces, es un gran estímulo al nivel de que, es decir, en esto que estamos hablando, ya tuvimos la buena noticia de ayer la apertura de un hotel importante en Montevideo. Fernando, para cerrar brevemente, quería llevarlo al tema político. ¿Cómo evalúa usted el tema de la polémica que se ha dado y las críticas a la Intendenta Carolina Cosa? Ahora se aprobó un llamado a Sara en la Junta Departamentaria y los seguidores opositores la acusan a Cosa de utilizar la Intendencia como plataforma política, política electoral, sobre todo por el tema de las canastas y la aparición en ollas populares de la Intendenta. ¿Usted cómo lo ve eso, como uno de los directores de la comuna? Es decir, no le voy a eludir la pregunta porque no soy así y nunca fui así, pero la realidad es muy clara. Cuando uno hace y cuando uno quiere, yo diría, estar realmente en acción permanente, estas cosas son moneda corriente. O sea, los políticos estamos acostumbrados, sobre todo en el área ejecutiva, en la legislativa menos, porque en la legislativa, como no tenés nada entre manos desde el punto de vista ejecutivo, y es más debate político general, no pasa, y yo tuve esa experiencia. Cuando estás en lo ejecutivo, tenés dos opciones. Una es tener muchísimos cuidados y reparos a la hora de tomar una decisión, etcétera, etcétera. O estar, como está hoy la Intendenta, toda máquina, trabajando para no solo mejorar Montevideo y cumplir con las promesas electorales y con el programa de gobierno, etcétera, que lo está haciendo, sino en una situación de pandemia y en una situación concreta como la que estamos viviendo, inédita, bueno, es decir, estar, como quien dice, todos los días remangada, esperando para hacer cosas. De hecho, yo creo que hay algo que lo digo con total honestidad. Es decir, yo creo que una de las cosas que en poco tiempo, cuando pase un poco toda esta situación concreta de ahora y se vea un poco en perspectiva, la decisión de haber tomado en el momento que se tomó la suspensión del carnaval y una cantidad de cosas, de haberse plegado a trabajar junto con el Ejecutivo, espalda con espalda, en el tema de tratar de contener lo que fue aquella ola en diciembre y que siguió en el mes de enero de contagios y que podía haber sido un desastre. Digo lo del carnaval porque el carnaval es una vaca sagrada que además sacrifica una cantidad de puestos de trabajo impresionante y sacrifica una cantidad de, yo diría, alegría y recreación de la gente. Y el hecho de prontamente haber dado esa señal, que es una medida totalmente amarga en el sentido popular y en el sentido de que nadie quiere tomar esa medida, va a ser una medida de que en pocos meses va a ser seguramente agradecida y ponderada. Y eso tiene que ver con estar en las cosas. Y estar en las cosas es inevitablemente que haya cosas concretas que se puedan politizar en el sentido del debate público y esta es una más que está en el tapete ahora. Justamente lo que les han dicho del propio Frente Amplio es que se politizó que una institución como la Intendencia politiza un tema al repartir cosas de un partido político. El tema es la logística que tiene, obviamente, la Intendencia. Podría haber sido el Ejército, yo qué sé, no sé, podría haber sido otra institución y quizás no estaríamos discutiéndolo. ¿Por qué? Porque si lo hacía el Ejército no se politizaba. El tema es... Amado, ¿le parece que si el Ejército repartiera cosas de un partido político no lo estaríamos discutiendo? Sería un escándalo, pero estaríamos meses hablando de eso. No, Leo, yo te entiendo, pero lo que también te digo es, bueno, si no, ¿quién lo reparte? ¿Lo salimos a repartir nosotros? Es decir, de modo particular, no vamos a tener ni la eficiencia, ni la posibilidad de infraestructura, ni de recursos humanos, ni de una cantidad de cosas. Entonces, es decir, yo sé y entiendo, y a ver, yo no soy ningún necio en entender la polémica. Lo que digo es, de alguna manera hay que repartir eso, que es mucho, creo que llega a la cifra a dos toneladas, y que es muy importante que llegue a la gente en tiempo y forma, porque si no, no tiene ningún sentido. Lo haya hecho el Frente Amplio, lo haga el Partido Colorado, lo haga Cabildo Abierto, lo haga una comisión X. Entonces, bueno, en este caso se dio así y está instalada polémica, se dará el debate polémico. Yo creo que es lo importante que los alimentos y las cosas que se donaron lleguen a las casas de la gente que lo precisa. Bueno, Fernando Amado, director de Turismo de la Intendencia de Montevideo, gracias por este contacto esta mañana. Gracias, Fernando. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias, chao. Y cambiamos. Gracias, chao. Gracias.